qué tal muy buenos días ahora te voy a enseñar cómo hacer una declaración de régimen de incorporación fiscal al entrar a la página del sat.govdmx nos vamos aquí a la derecha aparece mis cuentas le damos clic y este va a aparecer bueno yo aquí entre con el hay que poner el usuario que es el rfc y la contraseña te aparece este menú factura fácil que aquí puedes tú hacer tus facturas aquí es registrar tu contabilidad y las declaraciones y mi formación entonces nos vamos a la que es este incorporación fiscal nos dice el ejercicio 2014 periodo vamos a seleccionar marzo y abril y vamos a ponerla a declarar y ah 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 si ves ya aparece aquí los datos esta persona por mi hijo que tenía esta cantidad de ingresos aquí muy importante nos pide ventas al público general si vendiste a un cliente te pido factura al 16 si vendiste al 0 hay que llenar todos los campos en 0 ¿verdad? claro si no los tuviste y compras esta persona tuvo esta cantidad de compras al 16 aquí ya no me dejo y compras al 0 no tuvo nada la proporción del IVA es 1 no me dejo con la cantidad es 0 porque pues no no vendí al 16 ¿verdad? IVA retenido pues no es un taller mecánico tampoco y ya que pusimos todas las cantidad la vamos a poner a calcular entonces ya me pone en los campos grises todo lo que sale a pagar que es 0 y me dice ¿estás de acuerdo en aceptar el importe para IVA? pues le damos que sí y el otro impuesto que hay que declarar es el ICR entonces ponemos 19.578 que es lo que cobró las compras son 18.693 y el porcentaje de reducción recuerden que el primer año es el 100% entonces aquí la sale a pagar 17 pesos pero como es el primer año se reduce todo al 100% son 17 pesos ya le dimos calcular y nos dice que si está de acuerdo pone el importe de ICR y le damos presentar entonces está solo son las mismas le damos que sí ¿verdad? y entonces ya descargamos la declaración ¿verdad? se está descargando y bueno tú ya la la grabas ¿verdad? y ya le pones el nombre ¿verdad? ¿verdad? y bueno pues este sería todo por mi parte muchas gracias por ver los videos y este cualquier comentario estoy a sus oídos muchas gracias una persona tuvo esta cantidad de compras a 16 ¿verdad? aquí ya no me dejo sus sistemas ok este y pues compras el 0 no tuvo nada la proporción del IVA es uno este incorporación fiscal nos dice el ejercicio 2014 el periodo vamos a acelerar marzo y abril ¿verdad? y vamos a poner a declarar si ves ya aparece aquí los datos esta persona por mi hijo que tenía esta cantidad de ingresos aquí muy importante nos pide ventas al público en general si vendiste a un cliente te pide factura al 16 si vendiste al 0 hay que llenar todos los campos en 0 ¿verdad? claro si no los obtuviste y compras ¿qué tal? muy buenos días ahora te voy a enseñar cómo hacer una declaración de régimen de incorporación fiscal al entrar a la página del SAT webdmx nos vamos aquí a la derecha aparece mis cuentas le damos clic y este te va a aparecer bueno yo ya aquí entre con el hay que poner el usuario que es el RFC y la contraseña te aparece este menú factura fácil que aquí puedes tú hacer tus facturas aquí es registrar tu contabilidad y las declaraciones y mi información entonces nos vamos a la que es es no me dejo con la cantidad es 0 porque pues no no vendí al 16 ¿verdad? y va retenido pues no es un taller mecánico tampoco y le vamos a ya que pusimos todas las cantidades la vamos a poner a calcular entonces ya me pone en los campos grises todo lo que sale a pagar que es 0 y me dice ¿estás de acuerdo en aceptar el importe para IVA? pues le damos que sí y el otro impuesto que hay que declarar es el ICR entonces ponemos 19.578 que es lo que cobró las compras son 18.693 1 2 1 3 2 2 3 4 7